El 13 de junio fue posesionado el nuevo director del Hospital de Girón, Dr. Julio Ojeda. Miembros del Comité Pro Salud del Cantón Girón, con este motivo, acudieron el martes 2 de julio para darle la bienvenida. Dándole a conocer las gestiones que se han realizado como comité en años anteriores, y a su vez poniéndonos también al tanto de las gestiones que le ha venido realizando hasta la actualidad. Hemos cruzado algunas ideas sobre las necesidades que tiene el hospital. El comité fue creado años atrás ante la pretensión de quitar de categoría y servicios al hospital gironense. Se le ha indicado que Girón siempre sabe defender sus derechos y que nosotros estamos prestos para cualquier situación que se dé y vamos a seguir defendiendo al hospital en caso de que así sea necesario. Existe preocupación ciudadana por el propósito de la creación de la unidad anidada que podría dividir la atención en Girón. En lugar de ello, se propuso apoyar a la concreción del plan médico funcional, que permanece estancado. Tenemos que estar con el ojo abierto, porque siempre, no sé qué es lo que sucede con nuestro Girón, que no le dan el paso, no le quieren apoyar dentro de la salud mismo, siempre hay una negativa. Yo no sé qué es lo que sucede, entonces nosotros estamos al frente y vamos a seguir defendiendo los derechos del hospital. Queremos que ese plan funcional se ejecute y el doctor Ojeda decía que hasta agosto va a dejar en la ciudad de Quito a los asambleístas para ver si deja una partida presupuestaria, donde todo el comité se puso de acuerdo en apoyar. Si es necesario irnos a la ciudad de Quito para gestionar los recursos, vamos a hacerlo. Le hemos solicitado al nuevo director del hospital, el doctor Ojeda, que se piense y se planifique en mantener todos los servicios, sobre todo los de primera atención y que cuente con el apoyo de parte del comité para hacer las gestiones ante las distintas entidades nacionales, ahora la coordinación zonal o la dirección provincial o el mismo ministerio, para que la atención de primera orden se mantenga dentro del hospital, porque nos ha dado a conocer de que habría una posibilidad de que lo que es la primera atención pueda funcionar aparte. Y también ante las distintas entidades nacionales, sobre todo, para empezar ya con el plan médico funcional que está aprobado desde el año 2017, sin embargo ya estamos llegando a los dos años en el cual no se ha adelantado, no se ha hecho ninguna obra. De su lado el director del hospital dijo conocer la trayectoria del comité y su lucha para impedir retrocesos en las políticas implementadas desde el 2012, en que Y mencionó que no debe existir preocupación, aunque existan inconvenientes. Obviamente es responder a la gestión que ya se venía desempeñando con el doctor Naranjo, en la área financiera, como ustedes pudieron ver, hubo un tiempo en que no hubo un director estable, hubo un director que estaba menos. Eso por un lado, por otro lado también el tema financiero que les mencionaba está un poco abandonado, porque obviamente no había quien tome decisiones.